Hola, ¿cómo están? Bueno, mi experiencia Hoy toca mi experiencia filosofacial de cabrón Bueno, primero les voy a contar cómo se hace de todo Yo estaba viendo, iba a ver una película con mi papá Si no me equivoco, Hércules La que sale con Dan Johnson Sí Entonces Yo Había un sorteo para viajes Yo me gané un pasaje Pero cuando volvieron a hacer el sorteo Me gané dos pasajes Y era el de cabrón, dije Tienes que reunirte en este sitio Entonces ya Nos reunimos en ese sitio Y resulta Que era el de cabrón Y resulta que otro sorteo con tarjetas Yo más o menos Calcule un poco los números Y me atacaron otra vez Dos pasajes Entonces yo tenía cuatro pasajes Entonces ahí empezaron a hablar De la oferta De que Para hacer sos Y eso Y el parque siempre estaba bien así Durísimo Decía No No, no, no No hay forma Porque es muy caro Y eso Hasta que ya Ampliaron más El dinero Hasta que le saliera la mejor oferta Podría decirse Y ya cuando estuvo Todo eso Ahí ya hacer Todo eso Es el de cabrón Ya pues Y con el El royal de cabrón Me he ido a Montpiche Ecuador Y me he ido A Colombia San Andrés Si quieren les hago un video Aparte De como fue mi experiencia En En los dos sitios Fue demasiado chévere Y ojalá Que pueda viajar de nuevo Cuando todo esto De la pandemia Pase Me despido Que pueda viajar de nuevo 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 Que pueda viajar de nuevo